De cara a la celebración de la Tercera Convención Estatal de Movimiento Ciudadano en San Luis Potosí, se celebrará la elección de los órganos internos de dicha agrupación. Así lo expuso Alonso Flores Echeverría, integrante de la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos. Ahorita en San Luis Potosí vamos camino a la Tercera Convención Estatal, donde se va a elegir los órganos internos de Movimiento Ciudadano aquí en el Estado de San Luis Potosí. Esto gracias al crecimiento que ha tenido Movimiento Ciudadano. Serán una serie de cargos a seleccionar. Lo que van a elegir los delegados el próximo 25 de este mes aquí en la ciudad de San Luis Potosí es miembros al Consejo Ciudadano, a la Coordinadora Ciudadana Estatal, la Comisión Operativa Estatal y obviamente el coordinador o coordinadora de la comisión, o sea, el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano aquí en San Luis Potosí. Dijo que las inscripciones son abiertas para todo el público en general, según los Estatutos de Movimiento Ciudadano. Y se puede realizar el registro los días 18, 19 y 20 del presente mes. Los ganadores ocuparán el cargo en el periodo 2024-2027. Producción Osvaldo Martínez. Información Juan Carlos Contreras. Noticieros Canal 7.